bienvenido a tu canal iluminación transformación ascensión el día de hoy antes de iniciar una serie de los 120 enseñanzas más importantes de jesús temas que vamos a estar trabajando por un buen tiempo y vamos a también estar alternando con otros vídeos o vídeos que van a ser de mucho interés porque son de bastante fortalecimiento espiritual quiero que sepas cómo es que llegué a creer y hacer de jesús como mi maestro y mi señor pues te comento que como muchos yo empecé en una vida religiosa en donde se me enseñaba que jesús era como mi hermano mayor pero realmente nada así nada como formal ningún estudio de ello y así es como la religión te engaña antes de eso voy a hacer una pequeña pausa acá quiero que escuches esta esta música de fondo porque me van a censurar creo este pedacito esta música de fondo es aleluya se llama en este sentido quiero comentarte que pasó algo bastante importante bastante tremendo con esta canción y es que estaba meditando bueno de hecho la puse la canción para meditar solo la inicié me fui a la meditación y bueno era la primera vez el hace poco la bajé la descargue esa canción y entonces era la primera vez que la escuchaba tengo otras pero específicamente esta versión no puede cambiar en este momento porque me van a censurar el vídeo si lo dejo con esa canción entonces la cosa es que dejé esa esa canción puesta y había algo que no no me dejaba meditar pero más que todo era la la distracción por estar escuchando esta canción porque empecé a escuchar tonos de voces como les digo yo jamás había escuchado esta esta canción solo la miré busqué aleluya que fuera que pudiera ser de creative common pero y la puse la descargué y en este caso pues la puse y yo voy a ver si puedo lograr meditar con esta canción cuando empieza porque empieza así varios segundos que no inicia la canción empieza bien bastante suave y entonces empieza la melodía y después entonces sigue la canción en este caso cuando estaba ya la canción en su en una parte pues como a los no sé al minuto de haber empezado pues empiezo a escuchar las voces que voces tan preciosas tan altas yo así como wow que increíble que porque cantando el uno con el aleluya así como más rápido otro así bastante lento y ya que armonía que me estremecía completamente y les cuento o sea él está impactado de tan hermosa canción la cosa es que escuchaba como sin parar estuvo más o menos una hora y ya cuando me dije no pues no no realmente no puedo meditar porque sentía aquella paz aquella tranquilidad aquella amor aquella tan caliente que sentía pero no podía entrar a la meditación sino que estaba en esa en ese estado de emoción de escuchar la canción tan bonita y bueno entonces la paré y de ahí dejé de ya de meditar puse la hora de proyección me acosté ahora lo que me extrañó ya el día siguiente y lo voy a volver a poner aquí aquí está es que cuando la voy a adelantar en este sentido la escucha ahí no tiene voz la canción no tiene voz fue sorprendente para mí increíble no tiene voz y ahí estamos hablando ya del minuto 3 entonces fue bastante importante impresionante para mí bonito escuchar esas voces y de hecho quise buscar información sobre esa canción y resulta ser que también pasó en otra ocasión en donde estaba esa canción y algunas personas cuando se estaba grabando la canción escucharon voces angelicales y entonces dije con razón tanto calor tanta emoción porque cuando uno siente una presencia de un ángel cerca o aún la presencia del espíritu santo siente calor de ahí uno logra entender que ese calor que uno siente es como un tipo de radiación pero que es como ellos radian amor eso tibio que uno siente entonces por eso me me gustó muchísimo bueno fue una experiencia bonita lástima que no la pude no se puede grabar para verla compartido hubiera sido espectacular pero bueno ahora quiero hablar sobre mi experiencia con el nombre de Jesús como les comentaba soy una persona que inició siendo religiosa y mire como la gente empezaba a meter la idea de Jesús como el niño que había nacido y entonces cuando pensaba en Jesús solo había pensado en un niño en un pesebre o en un hombre crucificado entonces es interesante como en esta situación en estos casos como la religión van deformando todos los mensajes realmente ocultos que pueden ayudar para desarrollar la experiencia espiritual de las personas o sea la manera de realmente hacer que las personas sigan y con un mensaje de esperanza de salvación de amor logran someter la gente pero a la hora de realmente investigar que esta persona la espiritualidad va realmente en contra o en dirección contraria a lo que es la religión en este sentido al estudiar a quien es Jesús también él combatió mucho los religiosos de su época entonces ya había tenido una experiencia ya había tenido la experiencia con Jesús que mostré mi primera experiencia con Jesús que realmente fue la única experiencia con él como persona física digamos pero esta experiencia que tuve fue bastante interesante y bastante intensa pues yo ya había venido de ser misionero ya había pasado un tiempo había pasado vamos a ver cómo nos fui misionero en el 99 de ahí también estuve estudiando el 2000 2001 2002 2000 estuve 2003 estuve desarrollando varios negocios tuve algunas empresas de en el 2002 al final 2002 2003 puse una empresa que fue realmente muy 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 estamos empezando realmente empezamos a final del 2002 2003 y estábamos tenemos una una nave de de construcción o sea es una es aquí lo lo por eso lo dibujé más o menos aquí solo con como para que tengan una idea verdad son dos pisos la es una le llaman como nave industrial o fábrica o local para trabajar no sé cómo le llamen ustedes es una área de confección es una solo tiene las cuatro paredes bueno aquí tiene unas gradas para llegar a la bodega que era el garaje y acá tiene una parte más o menos unos ocho diez metros donde se parqueaban los vehículos y de ahí sigue un precipicio la primera etapa una pendiente más o menos de altura 20 metros y la siguiente etapa o sea un precipicio de 300 a 500 metros luego de esto hay una un semi valle semi porque tiene ciertos ciertas como mesetías mesetas pequeñas algunos cerritos pero no es completamente plano porque es importante esto porque cuando tuve esta experiencia venimos empezando el negocio prácticamente me parece me parece si no me equivoco estaba recién casado y entonces ya había habido un viento por por este precipicio como aquí venía todo el aire pegaba con bastante fuerza cuando las veces que había había aire eran raras realmente pero si en algún momento pues habíamos sentido algún aire todo esto es son peñas estamos sobre peñas sobre rocas gigantescas es como una meseta gigantesca que se extiende por varios cientos de kilómetros pero nosotros estamos en la entrada y de aquí para allá es valle y eran vegas para este lado para acá entonces me llamó muchísimo la atención que venía una tormenta pero se miraba como con vientos huracanados como tipo tornado y que cuando empezó a pegar cuando empieza a azotar toda la gente que está aquí se empezó a sentir que estaba temblando absolutamente todo esta es la parte del techo o sea si vamos a esta altura más esta altura más esta altura más esta altura más esta altura es y es increíblemente alto esta zona entonces cuando empezó a caer el aire ¿verdad? entonces se empezó a levantar el techo las bases de acá empezaron a levantarse entonces toda la gente que estaba aquí por aquí estaba la salida corrió y se salió así por acá corrió esta vista desde arriba era un solo no tenía paredes en medio ¿verdad? sino que toda la gente salió por ahí por esta puerta y yo entré y entonces cuando miro que toda esta parte de acá se está levantando 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 y está completamente oscuro toda esta zona acá acá hay unas ventanas y aquí este lado también había unas ventanas y está pero completamente ennegrecido oscuro oscuro y azotando con un viento que daba terrores entonces sentí algo en mi interior que me dijo usa el nombre de Jesús y yo dije yo me quedé así como pasmado o sea sin saber qué hacer en ese momento y volví a decir usa el nombre de Jesús y entonces dije para en el nombre de Jesús y entonces cuando venía toda esta tormenta acá cuando dije eso fue como algo instantáneo todo esto acá todo lo oscuro que había acá desapareció todo absolutamente todo estamos hablando que para este lado acá hay un valle no sé de miles y miles y miles y miles de hectáreas o manzanas o sea todo de hecho toda esta parte de acá más para para allá es una ciudad completa entonces imagínense cuánto espacio hay y la cosa es que todo esto de acá había pero tormenta o sea parecía que realmente como es un cañón pensamos que era que se había estaba como un tornado y que nos iba a impactar directamente nosotros y nos iba a destruir este pecho y cuando dije para en el nombre de Jesús entonces o perdón no dije para dije ya basta en el nombre de Jesús entonces se disipó y se empezó y se empezó a ver una luz que de hecho no había que era la luz del sol y ya no había viento una tranquilidad una paz y yo así como wow que pasó aquí y así como wow wow que pasó aquí para este tiempo si yo ya había tenido algunos solo que a mí en la religión me había enseñado que directamente uno se comunicara directamente eh con Dios que Jesús era nuestro hermano mayor y que la madre la madre de Dios y la madre de Jesús era María y entonces imaginan que que acto más terrible lo que ellos enseñan pero bueno la cosa es que en este sentido en este sentido eh esto me motivó o sea no había entendido se lo digo así de claro no había entendido realmente quién era Jesús Jesús y esto me motivó a empezar a buscar quién era Jesús ahora le voy a contar algo un poco gracioso el siguiente año volvió a pasar lo mismo con la diferencia que venía con rayos y truenos y yo no estaba ahí y se destruyó todo el techo nos llevó todo el techo eh entonces oh o sea eso era lo que debieron de haber hecho las personas que que habían quedado ahí lo mismo todos se fueron huyeron de ese lugar verdad eh de hecho para esto es la parte de arriba para acá está una salida y que está al aire libre entonces corrieron para acá pero cuando están aquí miraban como como especies de rayos estaban impactando en toda esta zona de acá verdad como como lo raro es que decían que eran rayos horizontales o sea como que las nubes habían descendido y y se habían porque estaba absolutamente todo enneblinado y entonces se fueron para otro lado a un refugio y y esa pues en esta segunda ocasión si se llevó todo este techo y también coincidencialmente también se llevó el techo de mi casa pero para haber sabido que iba a pasar eso hubiera estado ahí verdad entonces la cosa es que cuando experimenté esto yo dije pero como de dónde viene esta voz interior que me dijo que utilizar el nombre de Jesús por un lado por otro eso significa que el nombre de Jesús tiene poder y entonces ahí fue donde empecé a investigar verdad porque uno decían Jesús otro 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 Jesucristo y eso me llevó realmente no solamente a investigar sobre el tema de de los nombres de Jesús sino a realmente estudiar escatológicamente teológicamente doctrinalmente profundizar en todo lo que es el tema eh de Jesús ahora toda esta experiencia esta experiencia toda esta experiencia yo le conté a mi esposa y lo que pasó y no me creyó claro no me creyó eh porque para ella era algo impactante y fantástico fantástico de fantasía eso que había pasado y entonces después de eso tuve mi segunda experiencia con Jesús años después con mi esposa ya con mi primer hijo estaba como bebé y eso es lo que voy a contar en el próximo vídeo me alegra mucho mucho saludarte te envío un abrazo a la distancia y deseo con todo corazón que el dios altísimo te bendiga y que empieces tú esa relación personal con el dios altísimo que será la que te transforme y te lleve por el sendero de la felicidad saludos